Hola a todos, la bodega Espangardín desde Mallorca se suma a la iniciativa Enoturismo para Sanitarios como muestra de agradecimiento a todos nuestros profesionales de la sanidad. A ti que has estado trabajando en una farmacia o incluso conduciendo una ambulancia, a todos aquellos os queremos agradecer vuestro gran esfuerzo y dedicación en esta gran lucha. Es por eso de que a todo el equipo de Espangardín nos gustaría que pudieses venir, visitar nuestra bodega y que juntos podamos disfrutar de nuestra filosofía y de nuestros niños. Y así, de alguna manera, poder agradeceros todos estos años, pero sobre todo, ahora más que nunca. ¡Los esperamos!